un tema con el municipio de reyján y con el municipio de panamá no tiene problema y con el municipio de chiriquí no tenía problema gracias a dios el municipio de reyján yo después de haber cerrado mi local comercial de toalla por un año y pico dos años después me contactaron que les debía plata dos años después yo en esos tiempos joven e iluso fui a resolver el problema y ahí tenemos un arreglo de pago y después yo me enteré que para que les pague exactamente qué podían hacer ellos si yo no les pagaba no podían hacer un carajo y con ese conocimiento una vez me tiene problema con un chame porque chame yo había pagado mi placa pero ese mes atrasaron entregar las placas y cuando estaba no por chame para una funcionaria del municipio de chame y usted por qué me para ah no porque no tiene placa pero aquí tengo el recibo de que yo pague mi impuesto de circulación después a las calles sin problemas mis problemas sus problemas no son mis problemas y el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento así que ahora mis problemas son tus problemas ahora tú vas a tener que buscar un tránsito para multarme igual yo la multa se la pone a reconocer a un juez porque el espíritu de la ley aquí se está violando la muchacha metió su multa municipal porque no fue a buscar ningún tránsito de agarrar la multa municipal me limpia el fuas ahí va que ha hecho municipio de chamena ya van dos alcaldes desde entonces que puede hacer municipio de chamen nada ellos tenemos que entender que ellos muchas instituciones tienen mucho ladrido y pocos dientes y porque yo me doy cuenta de eso porque a mí no me estafó por dos mil palos yo fui a todas las instancias posibles a buscar la manera de hacer algo para que este muchacho me pagara y extendí todas mis capacidades al punto que en la sala no sé que no recuerdo qué sala era era ni que mira esto tienes que buscar la manera de arreglarlo con él o sea no podían hacer nada el monto no podemos no es suficiente para que nosotros metamos la cuchara y los jueces de paz no pueden hacer mucha vaina la verdad así que tú tienes que ver cómo te arreglas con él esto entre ustedes y así eventualmente gracias a dios y a la intervención de una amiga que pueda presentar solucionamos el problema con el mamá pero decimos si yo le debo si los principios de chamen y a mí te vas a poner una multa de 50 dólares con la que quieras que tú quieras ahí es donde ves que uno intenta hacer las cosas bien y hacer las cosas por lo legal y ellos siguen siendo la piedra tú intentas hacer las cosas bien está clarita en eso ya hace las cosas bien y yo creo que es el baile de este episodio uno intenta hacer las vainas bien pero ellos lo fuerzan a uno a tomar camino del mal y con eso presento a angie de ecopaper angie explícanos un poquito qué es ecopaper bueno mucho gusto muchas gracias por habernos invitado el día de hoy ecopaper es un emprendimiento que recicla papel y lo transforma en vida me encanta decir esa frase porque no solamente es tomar papel deshacerlo y volver a hacer papel sino que nuestra papelería lleva semillas entonces toda la tarjetería que se haga con este papel cuando las personas ya no quieran esa tarjeta en lugar de botarla las pueden sembrar utilizamos cuatro tipos de semillas que han sido o sea han pasado por un proceso de experimentación que son tomate berenjena pimentón y lechuga explica un poquito esa experimentación que consistió ok nosotras empezamos en el dos mil diecinueve con la pandemia así que el cobre antes de pandemia antes de que cerraran todo el país el dos mil diecinueve porque nosotras empezamos en mayo de dos mil diecinueve o sea la pandemia ni siquiera estaba en los sueños de nadie y nosotras nos tomamos todo el año para experimentar como con 20 25 tipos de semillas diferente pasando desde el apio perejil de diferentes tipos de semillas en las que esas semillas se ponían a germinar pero no sólo germinar o sea se tomaba en cuenta el tiempo de germinación y que tanto crecían y que tantos recursos necesitan para que la planta llegara adulta y diera frutos porque porque yo soy plantera entonces si yo quisiera sólo vender un producto para la experiencia yo no hubiera pasado por toda esa experimentación y con que la plantita tenga aún una hojita sería suficiente para mí no yo quería la experiencia completa de que la persona pudiera cosechar frutos de la planta que van a tener con esas semillas entonces las cuatro semillas con las que nos quedamos tres son de la misma familia que sería la pimentón el tomate y la berenjena tienen exactamente los mismos requerimientos de luz de tierra de de alimento de alimentos o sea en siete días diez días máximo ya tú ves la planta y por qué era importante el tiempo porque las personas se desesperan entonces ponía apio a germinar y a los 28 días empezaba si acaso a germinar entonces las personas se desesperan y van a decir es que la tarjeta no germina las semillas más la tarjeta exactamente 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 entonces la experimentación concluyó con las con la cosecha que yo misma en mi casa coseché de los cuatro tipos de plantas así que esas no funcionaron bien yo vivo en topumen porque lo primero que te dicen es la lechuga no pega es muy difícil la berenjena tampoco pero si yo en topumen puede tener cualquiera puede tener en cualquier lado así que por eso es que nos hemos quedado con esas cuatro semillas a veces en estos días me preguntaron que si o que si podía hacer con otro tipo de semillas y cuando le pregunto a la muchacha que semillas tenía en mente me dice que café café también me pregunto que por el jazmín y le digo bueno hasta donde sea el jazmín es por estaca o sea no conozco la semilla de jazmín pero pero bueno entonces no vendemos papelería con semillas que no hayan pasado por un proceso de experimentación en cierta forma tu producto está hasta cierto punto garantizado así es experimentalmente hablando va a funcionar así es igual si no te pueden encontrar tu casa en tucumén oye hablando de tucumén en qué candidato tienes para allá documenta candente para estas elecciones hay una prendida está ya realiza ya real y yo la vengo siguiendo desde desde creo que desde las elecciones pasadas creo que es porque yo la conocí no recuerdo si es que ella intentó correr en las elecciones pasadas o por qué tema fue pero sí sé que ella está metida en todo el tema de reciclaje de medio ambiente entonces yo tengo años de estar siguiéndola y me parece una excelente candidata para el área ya le dije lo que realmente hace falta en panamá que son aquí en panamá tenemos candidatos pero tenemos candidatos que tú puedes identificar con con algo algo real o sea tú puedes tranquilamente decir que ya de él es un candidato ambiental así es el candidato ambiental quiero la cuña separada para plantear la mañana ya de él es un candidato ambiental qué diferencia por ejemplo en que está por ahí dando vueltas es ver será y que es más como que pelea de si él es como de cuando la ciudadanía se queja de darle vista a esa problemática anticorrupción como que él no viene a juan diego pero no vemos una ideología detrás de arriba de la corrupción y la verdad es que hay muchos problemas que resolver una vez atendido el tema de la corrupción que son endémicos de la forma en la que funciona nuestro país por ejemplo la incompetencia que algo que tú te encuentras mucho nos encontramos mucho y el tema que por el cual te he pedido que vengas el día de hoy que hablar de de cómo cómo tú tengo transición a de querer hacer las cosas bien a que más llama agurrir lidiar con funcionarios estatales ya no vamos a hacer las propias malas ok eco paper desde el inicio está legal en todo o sea desde el día uno eco paper tiene un aviso de operaciones independientemente de que si no sabíamos cómo se iban a desarrollar las cosas y por cuánto tiempo íbamos a estar automáticamente el municipio de panamá que en ese momento estábamos era con municipio de panamá pues jala la información y enseguida tuvimos que empezar a pagar los impuestos mensuales en en el municipio para los que no sepan porque aquellos que no son emprendedores no saben hay algo para mí emprende que fue algo que reemplazó el registro de empresas en el en el ministerio público el registro público en la dgi no era antes antes era todo sacar un único registro comercial tipo a tipo b tipo c en el registro público esto era un sub y baja escalera de los grandes cierto cierto inicialmente era así era así y pagando cuando llegó panamá emprende revolucionó todo eso para me emprende la idea de para aprender a eliminar eso eliminar la necesidad de abogados que usted metiera una página web y sacar a su aviso operación y con eso tú te registraba tu negocio pero allá para acá eso se ha ido pervirtiendo en en daño de los emprendedores y de los microempresarios en el sentido de que tú puedes generar un aviso operación por una empresa que no está facturando tú nada más lo haces para para tener esa operación pero los municipios no les importa está facturando no ellas nada más van a la página panamper de forma predatoria sacan la información ahí porque dice tu ubicación geográfica mandan a sus secuaces a la ubicación geográfica a ver si tienen un letrero afuera y te empiezan a medir letrero de la médicos pero si no encuentran nada nada más te meten el multón porque el municipio panamá tiene la ventaja de que si eres una persona natural te amarran la multa a tu persona en el municipio y si tienes un carro que están a nombre de personal te agarran por la placa pero ningún otro municipio tiene esa capacidad porque ni otro municipio ha modernizado su sistema de de gestión de placa solamente pasa entonces en panamá ellos son los que tienen el municipio panamá no tienen la fuerza desde no me quieres pagar espérate que saca placa pues bueno nosotras cuando dos mil diecinueve nosotros sacamos el aviso de operaciones fue en noviembre dos mil diecinueve y luego lo tuvimos que cerrar cuando inició la pandemia marzo dos mil veinte murió aviso de operaciones porque porque mi socia sintió que con en medio de la incertidumbre de la pandemia pues cómo íbamos a hacer entonces en esa época no sé nuestros clientes eran personas o sea individuales por ponerlo así pues no eran emprendedores no eran empresas no eran tarjetitas de cumpleaños de recordatorio ese era el ecopaper el primer año luego con la pandemia nosotras en marzo abril mayo en mayo volvimos a abrir el aviso operaciones no sacar uno nuevo reabrieron exacto exacto abrimos uno nuevo porque ahí empezamos a tener clientes o sea ahí empezaron entonces los emprendedores a buscarnos a nosotras y enseguida la de y con ese segundo aviso de operaciones fue que la de y jaló nuestra información fue el primer aviso de operaciones nosotros no tuvimos nada que ver con el municipio en ese segundo aviso porque me imagino en medio de la pandemia estaban hambrientos buscando por donde recorrer y ahora mismo también también ok entonces en ese agua en el cambio de gobierno de 2019 2020 entonces empezaron a cobrarnos cuando hicimos el registro formal y toda la cosa 27 dólares a mí me pareció mucho porque conocía de otras empresas que son mucho más grandes que facturaban mucho más y pagaban menos que nosotras hicimos la reconsideración 27 dólares dice bueno ok 27 dólares porque no tengo idea así al mes o al año al mes al mes nosotras pagamos 27 dólares ok también de 2020 21 2022 mi socia cierra en panamá y se muda para arranjar porque ella se mudó para arraiján y entonces el municipio le quedaba más cerca ella y toda la cosa 2022 nosotras tuvimos un inconveniente a creo que fue porque ella demoró en inscribirse allá o sea cerró panamá demoró meses en inscribirse entonces en arraiján y cuando cuando se registró teníamos ya una penalización y todos nosotros tuvimos que pagar todos los meses que debíamos más una multa y así ok fueron como yo creo que como 600 dólares más o menos pagamos ok 2020 eso fue 2022 2023 nosotras estábamos ya en regla pagábamos todos los meses a como fuimos a entonces hacer la inscripción y a pagar todo allá no eran 27 dólares ahí eran 35 dólares si los municipios salagartan 35 dólares entonces todo 2023 pagando 35 dólares mensuales y ahora en el 2024 cuando hicimos la declaración en la dgi yo le pregunté mi contadora me dijo que les han dicho en el municipio porque el municipio también se hace una declaración de de renta cuando mi socia va y consulta ella lleva la declaración de renta de la dgi y resalta y todo que habíamos tenido pérdidas entonces en el municipio revisaron revisaron y hicieron su cálculo con una tablita que tienen ellos así le dijeron que con una tablita y cuando iba a ver eran 45 dólares o eran 47 45 47 dólares que era lo que teníamos que pagar de ahí en adelante porque nuestros ingresos eran superiores en el 2023 o sea por la declaración de la dgi teníamos que pagar entonces más en el municipio y por más que ella le intentó decir pero es que tuvimos pérdidas eso a ellos no les importó no les importó entonces ella no pagó no nosotras intentamos buscar como una solución a eso nada estaban duros de que eso era lo que había que pagar ahí viene mi frustración y vengo y hago entonces un vídeo hice un vídeo hablando de cómo uno como emprendedor quiere hacer las cosas bien pero es el mismo gobierno en cualquiera de sus caras porque el municipio es una cara del gobierno que es la piedra la principal piedra con la que se estrella un emprendedor entonces yo quiero pagar mis impuestos yo no he dicho que no los quiero pagar pero es mentira que un emprendimiento pueda pagar 45 dólares mensuales cuando yo conozco empresas y tenía otra empresa que pagaba 10 dólares mensuales y facturaba 77 mil dólares al año entonces entonces de qué estamos hablando de que ellos son más viejos que tú y entienden cómo cómo baila la vara con la ley entonces mira vamos a ver este punto desde el tema de la dichosa descentralización la descentralización en teoría porque yo tuve muy buenas experiencias con el municipio de chiriquí david y con el municipio para más nunca he tenido un problema gracias a dios más que todo porque yo he estado picando por delante de ellos para no meterme en problemas con ellos porque es muy fácil es muy fácil meterme en el municipio de panamá en teoría los municipios como parte del programa de descentralizar ellos deberían estar viendo cómo hacen para incentivar la inversión local y o de afuera del distrito como lo hacen atrayendo empresa te voy a echar un cuento cuando ingrid hizo la inscripción en arraiján ellos le dieron una cita para ir a visitarla a la casa porque tenían que supervisar el área de trabajo de ecopaper ella la lleva a su casa a la tina de afuera de su casa con una mesita como esta con un platoncito un bastidor y unos pañales y les muestra todo el procedimiento que era ahí mismo en la casa y ellos no sé dónde cabe que si tú ves que un negocio trabaja de esta forma pueda pagarte como si fuera una mega corporación entonces esa es la parte frustrante es una de las cosas que quieran medir al emprendedor como si fuera un empresario entonces ves a las grandes empresas que muchas veces se meten en los vacíos legales para zafarse de muchos pagos porque pueden pagar los abogados porque pueden pagar los abogados pero entonces el emprendedor es al que pisan al que pisotean al que pueden pisar es al que pisan y no llora y de ahí es donde yo vengo el tema y ahí viene entonces la reacción del video que yo hice cuéntame esa reacción ¿qué pasó? yo hago el video y lo publico a las 6 de la tarde un domingo a las 9 de la noche se había viralizado y fue tan importante la viralización que llegó a las personas que tenía que llegar 9 de la noche un domingo me escribe una secretaria de municipio de Arraiján para decirme que el director del área de emprendimiento en municipio de Arraiján nos iba a estar contactando al día siguiente a las 8 y media de la mañana llamaron a Ingrid y estaba la eh estaba la vicealcaldesa ahora la alcaldesa de la top 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 la vice porque el alcalde creo que es el varón era la vicealcaldesa vicealcaldesa del municipio de Arraiján llamándole a las 8 y media de la mañana para ver de qué manera nos ayudaban cuando en persona nunca nos dieron una solución por medio de un video ahora tenían todas las intenciones de ayudarnos y entonces lo que nos dijeron pues se lavaron las manos y dijeron la manera que podemos apoyarlas es que ustedes vayan a mi cultura busquen un carnet de artesanía y entonces cuando vengan y hagan la inscripción lo que les toca pagar son 3 dólares qué tristeza que una vicealcalde no conozca la ley de ninguna forma mira ¿tú crees que eso hubiese ocurrido en un año no electoral? no ahí se está tirando de nuevo ¿eh? no tengo idea pero probablemente sí probablemente sí porque yo creo que ese man no ha soltado esa vaina desde nunca mira es súper interesante porque ni siquiera ellos mismos conocen la ley y aquí estoy a ti nosotros como emprendedores conocemos la ley y tú no eres nueva en esto mucho mejor que ellos y es algo que tenemos que empoderarnos y decir y cuando ellos vienen a empujarnos nosotros tenemos que empujarlo de vuelta pero como no tenemos los recursos para pelear no lo hacemos y es mucho más fácil pisar a nosotros y esto se junta con otra serie de problemas que independientemente la industria es el mismo tú me estás diciendo que me están comparando a mí con papelera ismeña sí pero también están comparando al panadero que saca 50 panes en una semana con bimbo ah sí y es algo muy típico en la legislación panameña en el mal trabajo de funcionarios puestos ahí porque se le da un favor político a algún legislador o por ejemplo en el municipio es lo más claro del mundo mucha gente que está haciendo ese trabajo son gente incompetente porque en realidad esa gente no porque sean malos profesionales porque posiblemente sí lo son pero más que todo porque son gente que el único motivo porque están en ese puesto es porque caminaron políticas porque ahora mismo mañana van a cuidar puestos mesas caminaron políticas llevaron banderas se pararon a coger sol por ese motivo entonces cogen puestos municipales desde Arreján Arreján clarita porque a ellos no les importa porque ellos saben que la gente está jodida ella cierra su negocio otros 10 más van a abrir yo nada más tengo que buscar la manera de atacar predatoriamente a estas personas que van a abrir su negocio porque están jodidas porque no hay empleo porque la economía informal en vez de como estaba comentando anteriormente el trabajo de los municipios debería ser el trabajo de ese director de emprendimiento debería ser como nosotros promovemos o creamos un ambiente que ayude a las empresas que están en mi distrito a generar prosperidad para que de esa prosperidad salgan los impuestos que yo entonces reinvierto en mi comunidad pero mira que es como lo que decías de tener personas que no saben lo que deben hacer en los puestos en los que están porque la persona que recibió a Ingrid y que Ingrid se quejó por la cantidad que tenía que pagar muy bien pudo haber dicho bueno haga una cita con este señor nos hubiéramos evitado todo esto pero no no nos daban otra opción simplemente era esa cantidad o nada todavía nos dieron hasta como 15 días no nos dijeron como le vamos a dar 15 porque estamos al límite de llevar la declaración tienen 15 días y no le vamos a tomar a cobrar recargo recargo y todo nos iban a poner por estar fuera de la fecha esa fue la mayor consideración que tuvo la persona en la ventanilla luego de eso que sale el vídeo las personas gracias a dios pues tenemos personas multiplicadoras del mensaje y personas que se vieron reflejadas en nosotros y con toda la intención de ayudarnos todos nos decían que había que ir al misi y pedir el carnet de artesanos de jabón cosmética natural que es lo que le llaman ahora es el más ajá entonces Ingrid va a usar porque la llamada con la vicealcaldesa y con el director le dijeron que tenía que ir a mi cultura cuando ella va a mi cultura no pasó de la ventanilla de la entrada ella pidió hablar con departamento de no se recuerdo si se llamaba emprendimiento y algo así se llamaba ella llega y le dicen no que tiene que hacer una llamada ella desde la recepción llamó a la persona que estaba ahí a una puerta y le dijeron que no entraba en ninguno de los rubros que estaban ahí simplemente no la respuesta era no entonces sale el segundo vídeo que fue el que hizo Ingrid y ahí entonces fue que las personas nos dijeron no se compliquen pidan el de cosmética natural o cualquier cosa de esas y lo mismo nos dijeron del municipio quiero que sepa que esa fue la recomendación el municipio nos dijo recomendación oficial saquen un carnet de cosmética natural hagan jabones y listo saquen su carnet y traigan el carnet o sea que ni siquiera les importa realmente qué tipo de carnet le lleves ellos no están ahí para para rey está y nadie están ahí para ver cómo te ayudan a ti para que tú deje de hostigarlo pero aquí viene otro punto bien importante que es algo reciente que es el tema la facilidad con la cual tú comparte información para resolver un problema las redes sociales se vuelven un lugar que tú puedes ventilar un problema y la gente pueda feedback eso en mis tiempos cuando yo empecé no existía era muy difícil eso no existía tú ibas a pelear solo tú peleabas solo ibas donde un abogado y el abogado resulta que los abogados tienen que ser especializados en el tema porque si no no saben un carajo lo que está pasando pero más importante que eso yo siento que hay algo que 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 podemos hacer los emprendedores que es compartir nuestras historias que ellos se trata este este episodio es que tu historia bueno ya tu historia también ya está en en tiktok o en instagram también en los dos queda para la posteridad y para que llegue para las personas para que llegue como una referencia de que yo tengo este problema se resuelva así estamos buscando eso porque lo importante es que las personas vean ok como esta persona resolvió este problema y haz lo que yo tengo que decir por ejemplo usted me dice a mí no que el carnet de artesano y yo con más experiencia te iba a ti el carnet de salvo te saca el apuro pero a largo plazo no te deberías quedar ahí tú debías transicionar a agro y el tema y aquí es lo interesante todo porque transicionar a agro se transiciona a agro porque los beneficios del código agrario a los negocios agrícolas son tan buenos que superan por mucho la ley de reciclaje las leyes de artesano la ley de personas jurídicas de emprendimiento pero por mucho lo dejan regado y tú te preguntas por qué por qué el motivo lo que te explico antes que empezamos a grabar era que los grandes poderes de este país empezaron como terratenientes al principio eran agricultores después fueron ganaderos ahora tienen aeropuertos ahora tienen aviones ahora tienen exportan importan pero todos empezaron agro así que ellos acomodaron las reglas del juego para hacerla casi intocables y después se fueron y dejaron eso ahí y ahora los chiquitos podemos meternos ahí porque ya está hecho el terreno ya está hecho como un cangrejo ermitaño nos metemos en la concha que dejó el más grande entonces es jugar lo que ellos juegan pero lo que tú dices es muy cierto hay que llegar a un punto que tenemos que poner el pie en el piso y decir yo quiero hacer las vainas bien porque hay que hacerlas bien entonces ah no que la ley ahora mismo no permite entonces vamos a cambiar la ley es de la parte que te decía que yo quisiera en algún momento no tiene que ser ahora pero sí mantener en mi mente que me gustaría que existiera en Panamá la artesanal artesanía de papel que no está reconocida de ninguna forma artesanía de papel o reciclaje de papel sobre todo la parte de reciclaje de papel porque no saben para más se le da prioridad a lo que es reciclaje de plástico porque la ley de reciclaje habla es de la industria que se dedica al reciclaje de plástico así de sencillo no existe más nada entonces no entiendo porque en pleno 2024 todavía en Panamá estamos en pañales con leyes de industrias que a fuerza ya deberían existir en Panamá o sea el tema del reciclaje hace años que estamos súper atrasados en comparación a otros países entonces es momento de que ya bueno ya estamos en el tiempo de elecciones de que estos que van entrando ahora se les se les presione para que todo se cree lo antes posible bueno por curiosidad que ya de carácter mío la ley si se creara una ley que estableciera o que incluso se hace una modificación de la ley actual de reciclaje para incluir a una industria de papel de papelería de fibra de fibra vegetal que es el término más apropiado ¿qué tendría esa ley que a ti te beneficiaría? ¿qué tú le pondrías a ese wishlist que tuviera un impacto directo en tu día a día y para otros emprendedores que vengan detrás de ti? como la del agro los incentivos en cuanto a los pagos o sea cuando tú le quitas a un emprendedor o a alguien que tiene una idea de negocio que lo que va a desarrollar va a generarle ingresos a él ingresos a nivel de los más cercanos de otros mercados más cercanos y que aparte tiene que pagar menos que otros empresarios porque es la manera en que el gobierno te está apoyando a ti para que hagas cosas que otras personas no están haciendo o sea le estás haciendo un favor al gobierno a hacer cosas que ellos no lo están haciendo y otros no lo están haciendo entonces si a mí me dicen que no voy a pagar 45 dólares mensuales en el municipio yo puedo dedicarme a esto muchísimo más o por lo menos lo que no pago en impuesto lo puedo utilizar como inversión dentro de mi negocio y crear más plazas de trabajo tal vez o contratar a tiempo completo porque está medio tiempo las personas que están trabajando con nosotros te voy a hacer un pitch aquí choteando a la alcaldesa Irma la futura alcaldesa Irma a Dios primero que salga mañana si mañana Irma pasa un proyecto y dice un proyecto municipal dice si tú eres una empresa panameña y tú te inscribes en el municipio de San Miguelito te ofrezco estos beneficios que beneficios tú eres aquí a Irma frente a ti y tú le hablaras a Irma que tú le dirías Irma ayúdame de esta manera que tú le dirías a Irma como tú me dirías que para incentivar a ti a decir sabes que me voy a Regan me voy a donde me quieren en San Miguelito me están diciendo que soy bienvenida yo me voy a San Miguelito aquí un huequito por ahí en un lado y me meto ahí Irma me dice que me da que seguridad me va a dar yo voy a poder que me de esta nueva noche y no me van a saltar cosas así que tú le pedirías a la futura alcaldesa servicio personalizado servicio personalizado servicio personalizado servicio personalizado por qué porque hay una cosa que a mí se me quedó en la cabeza con el municipio de Arraiján es cuando mencionaron que ellos tenían una tablita esas tablitas son números fríos esos números fríos no te definen a ti como emprendedor ni definen tu negocio solamente ven una cantidad de dinero a ellos no les importa cuántos trabajadores tienes ni cuánto pagas de alquiler nada no les importa en qué gastaste tú ese dinero de si de verdad fue un beneficio para ti o si le quedaste debiendo a alguien entonces cuando digo servicio personalizado es que vean la parte humana la parte humana de ese emprendimiento por qué porque si yo llego al municipio si yo llego donde un candidato que que me dice que me inscriba aquí yo quiero que tenga un personal que ese personal vaya a ver mi caso en específico y que no me vaya a comparar con otra empresa porque nos dedicamos a lo mismo no porque aunque es el mismo rubro son situaciones diferentes realidades diferentes entonces eso es lo que está faltando porque la burocracia en Panamá se traga todo quieren medir al más pequeño al mismo nivel del más grande pero te voy a corregirte un poquito ahí porque lo que tú te has pidido es burocracia es que son dos cosas diferentes tu enemigo no es la burocracia tu enemigo es la incompetencia dinero no se puede comparar a una empresa grande a una gran empresa con un emprendimiento claro Cosa que aprendió aquí en otras entrevistas y que te voy a decir para que tú veas. En Panamá no hay un sentido homologado del tamaño de una empresa. Ejemplo, el MISI y el MEF dicen que una empresa es micro, mediana, pequeña, micro, pequeña, mediana o empresa grande en base a la facturación anual. ¿Sabes cuánto tiene que facturar un micro? ¿Para qué considera un micro? Más de 36 mil. 15 mil dólares mensuales. Si no haces entre 12 mil y 15 mil dólares mensuales, no eres. Eres buhonero. Sí. Por eso hay que usar ahora la palabra emprendedor para no decirte buhonero. Para no decirte buhonero. Emprendedor es un salto abismal entre nada, 800, 3 mil, 5 mil dólares mensuales a 15 mil dólares mensuales. O sea, un abogado se puede hacer 15 mil dólares mensuales siendo abogado de Martinelli. ¿Cuánto papel tienes que sacar tú para vender 15 mil palos? Tengo que tener por lo menos 10 clientes grandes. ¿Y cuánta materia prima? ¿Dónde almacenas? ¿Qué tú haces? ¿Quién está moliendo papel? No, es imposible. Es imposible. Es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Y el Mitradel considera que eres una gran empresa dependiendo de la cantidad de empleados que tienes. Entonces, si tú dices que yo no puedo tener muchas máquinas, así que yo en vez de tener una máquina gigantesca de picar papel, yo contrato 10 señoras y las pongo a cortar papel, ah, no, ya, Mitradel dice, usted es una gran empresa, señora. ¿Esto qué tipo de locura es esta? Es lo que te decía de las caras del gobierno. Es como la de Alicia en el P, es la maravilla sentada con el sombrero loco. Cada institución del gobierno te va a representar ser un enemigo basado en su propio criterio. Es como una hidra con muchas cabezas. Así es. Entonces, no tienen nada unificado. Entiendo que es difícil, pero no creo que sea imposible que exista unas reglas a seguir cuando se trata de emprendimiento. ¿Cómo se llama el cabrón de Ampime? Esto es para ti, güey, puta. Ese es el trabajo de Ampime. Ese es el trabajo de Ampime. Me agradezco a tus hermanos menores, se les da más escuela que tú. Agurrioso es agustiniano. Y ellos no hacen su papel. Ampime debería centralizar a todas estas instituciones y decirles, ustedes ahora en adelante me tratan a los emprendedores así. Tú, a tu situación con el municipio, debía haberla atendido. Ampime. Ampime. Así es. La autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa. Autoridad. Así es. Pero no, no. Silencio completo, así como nuestro presidente. Y tú aquí te echas la culpa a tu hija porque tú dices, yo cometí el error. No, tú no cometiste el error. Son unos higüeputas. Es que esa información debería estar a la mano de todos. O sea, debería haber mucha más promoción de la información de lo que hace cada instituto. En este caso, autoridad, ¿no? Hablando de Ampime. ¿Qué hace Ampime? Es una verga. ¿Ves? Entonces, yo solo veo las noticias de que regalaron plata, regalaron plata y regalaron plata. Pero a mí no me interesa que me regalen plata. Digo, estoy feliz si me regalaran. Pero no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando de pronto, bueno, ya el tema de las capacitaciones ya las pasamos. Pero hay personas que sí le benefician de pronto las capacitaciones. A mí, ayúdame de pronto si yo quiero traer una máquina de China. Si yo quiero traer una máquina de China, yo porque tengo que enredarme con aduana o si no tengo el conocimiento, no tengo para pagarle a alguien. Debería haber. Te la pongo más sencilla. Ellas podrían hacer capacitaciones en cómo lidiar con la legislación panameña. Ellas podrían decirte, ah, ¿tú quieres abrir una empresa? Oye, ¿dónde estás viviendo? Ah, yo vivo en Samaria. Ah, bueno, municipio de San Miguelito. Entonces tienes que hacer esto. Ah, no, yo vivo en Chilibre. Ah, municipio de Panamá, pilla. Tienes que tener mucho cuidado. Antes de abrir tienes que haberte inscrito dos meses antes. Tienes que ir a hacer una declaración de renta. Tienes que hacer esto y esto. ¿Quién te enseña eso en Panamá? Nadie. La vida. Por eso las redes sociales son tan importantes ahora. Porque subir un video y que ese video se viralice, las personas son las que te van a ayudar. Todas esas personas que te comentan, que te pasan contacto. Porque a mí me pasaron montones de contactos. Me dijeron que tenía que hacer así, paso por paso, las cosas que teníamos que hacer. Pero autoridades no nos hicieron pago. Y aquí te veo otro detalle. ¿Qué pasa si tu video no se viraliza? Porque también es un juego. No hubiera tenido la opción de que sacar un carnet para que me disminuya el pago. Y tú y yo que manejamos redes sabemos que esto es un bingo. Es decir que si tienes suerte y los planetas alinean, un video puede viralizarse. Digo, yo he encontrado que a más suez, a más bruto, a más cárnico el tema. Es que así es como funcionan las cosas en Panamá. A lo bruto, solo funciona a lo bruto. Máchanse que un video coja aire. Pero aún así yo siento que eso no debería ser. O sea, yo no debería decirle a un emprendedor. Llora para que mames. No debería ser así. Eso está mal. Debería debería haber un sistema que tú quieres emprender o te gustaría transicionar de una economía informal a pagar seguro social. Yo debería tener un lugar donde podía aprender eso. Pero no solamente las instituciones públicas no lo hacen. Una gran crítica que yo tengo es que las instituciones privadas tampoco lo hacen. Las instituciones privadas reciben financiamiento de el BID, de embajadas, del exterior, de empresas privadas. Y utilizan eso para sentarte en un salón por cuatro días. Date comidita esos cuatro días y darte un certificado que terminaste. ¿Y qué te enseñaron ese tiempo? Nada. ¿Cuál ha sido? ¿Has tenido experiencia con estos cursos tú? Michelle ha tenido muchos, se ha divertido bastante. Ok, y te puedo decir que el mejor periodo de capacitación que hemos tenido fue el tiempo que estuvimos en Banismo. Ah. Sí, la capacitación de impulsa. O sea, te lo digo porque al igual que Michelle yo también he pasado por muchísimas capacitaciones. Desde más móvil, o sea, esas empresas como dices tú, ellos para lavarse la conciencia un poco, cada cierto tiempo te dan una charlita, o sea, un talletito. Capacitamos a 50 mujeres panameñas. Exacto, ¿sí? Por todas esas he pasado yo y todas repiten lo mismo, el mismo librito todas. Tú puedes. Ahora, el canal de empresaria fue un poquito más allá porque era práctico. Entonces, tu idea, iniciabas con una idea de negocio, pero eso tenía que arrancar durante todo el tiempo de la capacitación. Eso fue interesante, me gustó. Ahora, en Banismo, Banismo tenía un enfoque de género. ¿En qué sentido? Y me cambió la visión muchísimo porque no es lo mismo finanzas que finanzas para mujeres emprendedoras. ¿Por qué? Porque las finanzas, esas finanzas van a llevar un complemento a veces emocional o de tiempo. Afecta, afecta. Si es una mujer que es madre soltera, tiene tres hijos, no maneja las finanzas igual que una persona que terminó una carrera universitaria, que no tiene hijos, que el enfoque fue totalmente diferente. Entonces, era finanzas para mujeres, era la red de contactos que se hizo allí también buenísima porque eran mujeres que ya tenían negocios en marcha. Y entre todas se hicieron, o sea, se hizo un trabajo en equipo buenísimo. Habían, nos llevaron profesionales, o sea, abogados, nos llevaron personas, mujeres que estaban en cargos altos de gerencia. Hablar de sus experiencias y, aunque parezca tonto, cuando tú escuchas el recorrido de una persona y tú te ves reflejado en ciertas cosas, te ayuda a ti a mentalizarte en las cosas que tú quieres y cómo conseguirlas. No, eso no es tonto para nada, eso es lo que debes ser. Tal cual. Entonces, variaron un poco las cosas que se hacen en otras capacitaciones y ese enfoque de género hizo toda la diferencia. Para ti, ¿ahí te gustó más el enfoque de género? Me encantó, me encantó. Aparte de que dentro del mismo programa, el banco le da muchísimo apoyo a los emprendedores que están allí. Claro, uno tiene que saber moverse porque si te quedas calladito y no aprovechas la oportunidad, solo pasaste por ahí. Pero el banco a mí me ha contratado tres, cuatro veces para los eventos de ellos. Ellos crearon una piscinita de emprendedores que de ahí los mejorcitos entonces salen y ellos pueden entonces apoyarse en ellos para su programa de RTE. Así es. Hay otro programa que no es una capacitación como tal, es una oportunidad que se llama Tierra de Emprendedores. Tierra de Emprendedores es con la del Rey. El Rey. El Rey. Tú aplicas, entonces no sé si te has dado cuenta, en el Rey últimamente tienen muchas marcas panameñas. Tienen jugos, comida, todo, marcas panameñas porque están buscando tener proveedores locales para ellos tener una mayor variedad de productos. Entonces, ellos son la vitrina para esos emprendedores. Ellos tienen un acuerdo con la AEI, que es la Alianza de Emprendimiento e Innovación. Entonces, la AEI, si no logras entrar a Tierra de Emprendedores, que es nuestro caso, nosotros nos inscribimos, pero Ecopaper no tiene un producto como para estar en los supermercados. Nos pasaron a la base de datos de la AEI y la AEI nos mantiene en capacitación constante. Ellos buscan empresas que quieran suministrar algún tipo de taller gratuito y nosotros pasamos entonces a esas talleres. Y yo, algo que hace la AEI que es bien cool, es que te consigue espacio en programas mañaneros. Exacto. Y en radio. Exacto. Entonces, nosotras estuvimos en Hello. Eso es muy, salí en Hello es increíble. En esos programas mañaneros de TV, eso impulsa increíble. Claro, sí, 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 porque nosotros tuvimos muchísimas personas que nos empezaron a seguir ese día. En radio también, también jala gente la radio. Eso es... Sí, 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 especialmente en el interior, no. En Chiriquí, cuando nosotros tuvimos en Chiriquí, radio es lo que es. Aquí yo quiero hacer una salvedad, ella no es responsable de lo que voy a hacer ahora. Yo no solamente muerdo la mano que me alimenta, yo la meo. Y después le ladro. Porque tú acabas de darle a César lo que es de César, cosas buenas, tanto al canal de empresaria, como al AI, no tengo tantas querellas al AI, pero mi problema es con el RAID. Y mencionaste otro que sí también te van a jugar. ¿Banismo? No, banismo, sí, no. Canal de empresaria. Porque es que tú no puedes culpar al tigre de ser un tigre. Claro. ¿Qué pasa? Una vez yo fui a un evento de la canal de empresaria y yo dije, tenemos 10 años de estar graduando mujeres empresarias en Panamá. ¿Y cuál ha sido el impacto? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Eso fue lo que a mí me pasó. Al final de la capacitación simplemente sentí que nos soltaron y punto. Como tortuguitas al mar. Sí, creo que de pronto es lo que me gustó de la del banismo, porque nosotras estuvimos en 2022, pero todo 2023 a nosotras nos seguían invitando a los eventos. Entonces, era la manera de que todavía un año después... Y te daban tamarroncitos, me dices. Sí, exacto. Así mismo, hay otras compañeras que también siguieron colaborando con el banco de diferentes formas. Entonces, hay una chica que pasó, creo que de mi grupo, nosotros éramos 30 mujeres, de mi grupo escogieron creo que a tres. Conocí tres, no sé si eran más. Esas tres pasaron a una segunda etapa. Yo no sabía que era una segunda etapa. Esa segunda etapa, en el banismo, no, fue en el banismo. Ah, fue en el banismo. Sí, en esa segunda etapa les dieron seguimiento para que la empresa creciera. O sea, ellos evaluaron esas 30 mujeres emprendedoras y le hicieron esos tres negocios porque era el que más potencial le veían de crecimiento. En base a qué criterio ellos sabrán, pero lo importante es que lo hicieron. Lo hicieron y por un año más estuvieron en otro tipo de capacitación, muy diferente al que ya habían recibido. Claro. Entonces, eso es lo que uno busca. Que si a ti te están dando una capacitación, no simplemente te suelten al mar y punto. Sino que tú sientas que tienes un lugar a donde regresar a pedir ayuda. Porque también me pasó, yo puedo escribirlo porque te dan los contactos. Tú puedes escribir, necesitas algo y te ayudan con contactos. Eso es importante. Eso es muy importante. Tú sabes qué bien cool de lo que acabas de mencionar, es la creación de comunidad. Es algo que yo estoy intentando hacer con este y con otras cosas que estoy haciendo es crear comunidad. Porque no es solamente como tú te citas al mar, es que tenemos que crear una comunidad para ofrecernos apoyo, ofrecernos feedback y cuidarnos la salud mental. Y qué bonito que me aclares que vanismo está en eso. Alguien me dijo a mí que yo estaba detrás de esa vaina, pero es muy importante que un banco esté detrás de eso. Porque uno de los principales problemas que uno confronta a la hora de crecer particularmente es el financiamiento. ¿Y quiénes son los gatekeepers en el tema de financiamiento? Los bancos actuando como casas de empeño con esteroides que dicen que, ah, bueno, tú quieres un préstamo para algo. Necesito algo en contra de... Y un emprendedor dice que, ¿qué se supone que te va a dar mi alma? O sea, ¿qué tengo yo para atarte a cambio de $35,000, $45,000 de crédito para una máquina, para un capital de trabajo, para lo que sea? Ahora, sería muchísimo más interesante si ellos al final dieran un capital. Me parece que lo que han hecho hasta el momento ha sido de mucho valor. Pero al final... Tiene que haber acompañado con presa, tiene que haber presa en el plato. Exacto. Al final, si hubiera un incentivo económico, sería muchísimo mejor. Y ni siquiera tiene que ser no reembolsable. Con cara de que sea un préstamo blando... También pudiera ser. Porque ahora que estás hablando, estamos flomeando a Ampime, que no sirve un carajo. Me estaba acordando de los auxilios económicos. ¿Cómo es que Ampime no es auxilio económico, pero para gente pobre? ¿Para los rabi blancos? ¿Cien mil, doscientos mil dólares? Ah, vete a estudiar una carrera que nadie le sirve en Panamá. Sí, porque para aplicar por dos mil dólares tienes que ir a una capacitación de no sé cuántas horas, no sé cuánta documentación, tienes que llevar allá y hacer frente a ellos lo que tú te dedicas. O sea, expliquemos a estas personas que nos ven de qué se trata de esto. Yo me enteré que yo era pobre hace poco porque un periodista que respeto mucho describió la pobreza como aquellas personas que tienen que decidir si van a la caja de seguro social hace fila o van a buscar un trabajo temprano. O sea, tienes, tienes, madrugas, tienes dos opciones, o vas a la caja de seguro social porque tú o tu familia tienen un problema, o vas a buscar ingresos. Tú, tu capital es tiempo. Yo no tengo tiempo para, por dos mil dólares y me asentas cuánto tiempo? Como ocho horas o no me acuerdo cuántas horas porque son como, te las dividen por, por una semana entera creo que tienes que ir. Una semana entera. Tú sabes todo lo que yo hago una semana entera para poder ganarme. Es exactamente por lo mismo que yo no he aplicado. Oye, es que uno no explica porque uno está amarrado contra las cuerdas. Entonces te vienen a decir a ti, dije, sí, tienes que venir aquí a hacer. Para que al final igual sea a dedo. Igual es a dedo porque corte esa plata tampoco es muy transparente que diga. Y que yo vaya no quiere decir que me van a dar la plata. Que yo vaya no quiere decir que te van a dar la plata, que sea que van a dar la plata. No hay una meritocracia que también es una gran mentira. Entonces, Ampime es un plomo, todos lo sabemos. Y el actual director es el peor plomo que ha tenido Ampime en toda su vida. Ya estoy bien personal conmigo. Fijo, que si las cosas van bien, van a comprar más. Y resulta que muchas veces no es así. Es más, resulta que cuando tú entras a estos supermercados o a estas cadenas, no hay una correlación directa entre tus ventas y las compras de ellos. Uno, dos, te pagan a crédito, tres. Y lo más problemático aún es hacer las entregas en tiendas. O sea, esa logística de hacer entregas en tiendas enormes. No las aguanta un pequeño, un microempresario. El sistema no está hecho para nosotros. No es amigable. No es amigable. O sea, para alguien, para una empresa un poco más grande o que funciona diferente, que tú nada más compras, llenas una galera y tu único trabajo es ir a la galera, llena el carro, ella se entrega. Pero su trabajo es mercadeo, producción, compra de insumos, entrega y otras cosas. Necesitas 20 personas aquí para hacer todo eso. Ya no te da ese camino. Entonces, ¿cuál es el problema también que tenemos? Y eso lo definieron, Felipe Argotete lo definió muy bien. En Panamá, la mayoría de las personas ganan muy poquito. Y ese poquito de dinero, ¿cuánto dinero tienen ellos para comprar nuestras tarjetas, nuestros fertilizantes? Coño, ¿cómo yo vendo fertilizantes en Arreiján, donde el 40% de la gente no tiene agua ocho horas en un día? ¿Cómo va esa gente a tener un jardín si no tienen acceso a agua? Claro. ¿Qué van a tener fertilizantes si no tienen un jardín? Sí, entonces, lo que nos mantiene a todos aguantados es la incompetencia y la corrupción. No en ese orden, la corrupción primero que permite que personas incompetentes ocupen puestos. Y impide que tú y yo vayamos y que, oye, necesitamos un cambio en la ley de este tipo y este tipo y este tipo. Porque yo, por ejemplo, como agro, resulta que yo no puedo inscribirme como agricultor mientras que esté en un área urbanizada. Y entonces, ¿qué se supone que hago? ¿Dónde alquilo? ¿A dónde me voy? ¿Mi casa está en Panamá? ¿Qué hago? O sea, ¿quieres que mude toda mi vida para poder registrarme como agro? Exacto. Entonces, hay que actualizar la ley. Ayer estamos hablando muy casualmente con un muchacho que está diciendo que él está luchando, los gremios de los ingenieros de alimentos, están luchando para que quitar, no para quitarle, para que se les dé el espacio en temas de idoneidad para que ellos puedan hacer trabajo que actualmente hacen los veterinarios. Pero están los veterinarios peleando que no, que ellos no quieren soltar ese hueso. Claro. Es que es difícil que las personas se modernicen también. Si no, si las personas no se modernizan, el Estado no se moderniza, no hay cambio, todo se mantiene igual, nos quedamos obsoletos y nos extinguimos. Te voy a echar un cuento así rapidito para terminar. En Panamá, y lo que me molesta, yo amo a mi país, pero me molesta mucho la mentalidad de que tenga que pasar algo muy fuerte como para provocar entonces un cambio en algo. Te lo digo porque hace 17 años yo estuve trabajando con una empresa de animación infantil. Entonces, en esa empresa de animación infantil, los dueños eran venezolanos. En ese tiempo, cuando ellos empezaron a hacer fiestas infantiles en Panamá, se sorprendieron de que en Panamá la pastelería era como la conocíamos en nuestra época, el dulcecito con icing y el nombre y ya. Pero en Venezuela la pastelería estaba mucho más avanzada y ellos, los extranjeros, fueron los que trajeron el pastillaje a Panamá. Aquí no se hacían la figurita y todos esos dulces espectaculares que se hacen ahora. Eso fue por la migración y que esas personas crearon la necesidad dentro del país para que entonces se actualizara. Entonces, ahorita estamos igual, estamos igual. Panamá se mantiene igualito que hace 20, 30 años porque todavía no sienten la presión para hacer un cambio. Y entonces, antes no existían tal vez la cantidad de emprendimientos que existen ahora. ¿Por qué? Porque antes, no quiero decir si es que antes el gobierno era más estable o qué, no sé, había muchas más personas que tenían trabajo de 8 a 5 y nadie, o sea, el que vendía comida lo hacía los fines de semana nada más. Ahora, prueba de que en Panamá hay tantos emprendimientos y que la economía se sostiene tan bien por los emprendimientos es que durante la pandemia económicamente no nos pegó como a otros países. El panameño casi, casi no resintió tanto el encierro porque estaba acostumbrado ya a ganarse el día a día de otra forma. No estaban necesitando el trabajo de 8 a 5 porque no lo tenían desde antes. Otra raya para el tigre, dice. Exacto. Simplemente ya sobrevivíamos. Simplemente era sobrevivir de otra forma, pero seguimos solo sobreviviendo. No estamos prosperando, no estamos generando. Entonces, aquí yo tuve algo que, no sé si tú lo has sentido, porque tu trabajo es físico igual que el mío. Yo antes volteaba a seis tiendas de compost y después me iba a hacer entrega y mi cuerpo, bien, ahora volteo una. Y las rodillas están diciendo que esto no pagamos para eso, los pulmones están diciendo que nosotros no estamos para eso. Entonces, el cuerpo no me da para muchas actividades que yo hacía antes. Entonces, yo tengo que mantener el mismo ritmo, pero mi cuerpo sigue, cada vez está fallando más. Entonces, yo empiezo a pensar en la vejez. ¿Y qué pasa el día que yo físicamente no puedo hacerlo? Entonces, esa es una reflexión que tenemos que hacer, pero quiero, sobre tu nota, de que era como para cerrar el último comentario que hiciste, que fue muy bonito. Me gustaría que le dejaras algo a los, a los espectadores, una recomendación a emprendedores, algo basado en tu experiencia, algo no tan genérico como si yo pude, tú pudes, pero algo que tú sientas, no importa qué tan crudo sea. O sea, por ejemplo, hay gente que dice, emprendedores no es para todo el mundo. Si no es para ti, no es para ti, Cholo. ¿Qué tú sientes que le puedes dejar tú a los audientes, a las personas de este, de este canal? Y después de eso, me dice, ¿todas tus redes sociales y cómo pueden contactarte y cómo pueden usar tu magnífico producto? Ok. Primero que todo es tener una red de personas que crean en lo que tú vas a hacer o lo que haces. Eso es súper importante. Así sea que vas a hacer fertilizante o que vas a hacer papel reciclado, necesitas que las personas a tu alrededor crean en eso. ¿Por qué? Porque emprender es difícil porque la mente a veces te quiebra, la mente te quiebra. Y si tú no tienes una red de personas a tu alrededor que te dicen, estás bobo, pero si pudiste con todo esto y ahora te vas a echar. No, tú necesitas a esas personas para que en ese momento en que tú flaqueas, esas personas estén respaldándote. A veces puede ser, y he escuchado personas que la familia no los apoyan, pero para eso hay amistades o hay otros emprendedores que sí te admiran. Entonces, las redes sociales, lo bonito de las redes sociales es que uno hace comunidad. Entonces, mantengan sus comunidades y aunque sean pequeñas, pues, pues, nosotros tenemos cinco mil, tenemos seis mil seguidores en Instagram versus personas que tienen quinientas mil seguidores en Instagram. Yo prefiero a mis seis mil. Y tú no vas a atender esa cantidad de gente. Porque de esos seis mil, yo sé que son cien. Yo sigo viendo las mismas cien personas de hace cuatro años. Entonces, yo prefiero tener esas cien personas allí. Así que rodéense de personas que les guste lo que ustedes hacen, que crean en ustedes y que estén allí para respaldarlos cuando ustedes lo necesitan. Y yo voy a ser testigo de eso porque mi familia ha sido un plomo y el apoyo ha venido de gente de afuera. Gran par de apoyo ha venido de gente de afuera. Ahora, damos todas tus redes. ¿Cómo te siguen? ¿Cómo aumentamos esos seis mil a siete mil por lo menos? Sí, estamos en TikTok como ecopaperpapelplantable, en Instagram como ecopaper-pa y también nos pueden escribir al WhatsApp 6522-2558. Y tenemos página web también, ecopaperpanamá.com. Los productos que tienen son cartas de presentación, pero también hacen otras cosas. Sí, tenemos productos personalizados. Lo bonito es que cada uno de los productos a veces ha nacido por necesidad de un cliente en específico. Los calendarios fueron porque nos los pidieron. Hicimos los lápices plantales porque nos los pidieron muchísimo. Entonces, cada cosa, si necesitan algo, solo nos escriben y nosotros vemos cómo lo creamos. Están custom made. Oye, muchas gracias Angie por participar con nosotros. Esperamos que te unas a la comunidad de emprendedores, que consideramos que esto es divertido. Y bueno, vamos a ver qué pasa mañana en las elecciones y qué pasa el lunes entonces. Y que nos agarren confesados. Que nos agarren confesados. Y que nos agarren confesados.